bueno este es el examen no se olviden prender sus cámaras por favor recuerden que también cuenta como nota y bueno estas son las preguntas o 5 preguntas voy a pasarles ahorita el pdf por el chat de zoom ok ya está ok por favor prender sus cámaras chicos y no se olviden por favor ok buenos días buenos días profe buenos días este el examen ya está proyectado y si ya lo pasé voy a volver a pasar por el chat de zoom ok para que puedan declararlo lo que no ha estado ya está no se olviden Gracias. 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 Gracias.